Música Tierra del Sol Amada Cuna de grandes personajes e históricos momentos que marcaron nuestra historia Arriba a sus 494 años de fundación Hoy el sector eléctrico conmemora a la capital del Zulia Siguiendo el camino del progreso Feliz aniversario Maracaibo 8 de septiembre de 1529 Fundación de la Ciudad de Maracaibo Música Música